La casa del humor. Venga chicos, acérquense porque nos vamos a divertir, lo vamos a pasar bien con tres grandes. Nos vamos a reír, Eduardo, con tres grandes humoristas, pero lo importante también es que todos pongan mucha atención porque acá se mezcla la nueva generación del humor con también los clásicos. Yo no sé si fue buena idea ponerme al lado Viñuela si nos vamos a reír. No sé si atiné bien. No, yo he moderado la risa. Bueno, nuestra primera comediante invitada al día de hoy es Mujer. Bien, 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 que bien, que bien, que bien. Así que vamos a recibir de inmediato con un fuerte aplauso a una mujer que lleva el humor y también lleva el corazón de Teletón en su día a día. Señoras y señores, el aplauso para Lady García. ¡Vamos! Grande Lady. Por acá estoy, ¿cómo están? Bien. No, pero así estamos mal, po. ¿Qué hora es, disculpa? 20 para las 6. 20 para las 6. Es la... Será, disculpa, ¿será la hora del hueveo, no? Sí. ¡Eh! Oye, ¿todo bien? Sí. ¡Eh, eh, eh! Ya, pero, espérate. Aplaudan los que puedan porque yo no puedo, así que ustedes van a tener que aplaudir por mí hoy día. ¡Bravo, bravo! ¡Ay, weona, que estoy cansada! Un desesperado caleta, weón, pa' salir. De oscuro, yo entré al teatro de Teletón con las dos manos. Se me quedó una en el camino porque... Oye, la han pasado bien, ¿no? ¡Sí! Oye, mi nombre... Bueno, es Jenny Adaro, arroa Lady Garza. No sé por qué me pusieron ese apodo. Mira, una risa llegó atrás, ala. El chiste allá. Hombre, po, weón. ¡No, te quiero mucho! Corazón, corazón para ti. Mira, me queda como acá, pero te juro que es un corazón. ¿Ya con censura o sin censura? No sé. ¡Sí, sin censura! ¡Ay, qué feo eso! Oye, sí. Bueno, esta no es mi primera vez que estoy en la televisión, fíjate. Yo estuve en un programa en televisión que se llamaba Mano al Fuego. Perdí, weona, me fue mal. No vayan, no es un buen programa. Pero estoy súper contenta de estar hoy día acá en Teletón, porque yo también pertenecía a la Teletón. ¿Dónde están los pacientes? ¿Algún paciente de Teletón acá o no? ¡Eso! Oye, yo también fui de la Teletón, po. ¡Bravo! ¡Eso! Ya, pero este weón es joven, po. Yo entré a la Teletón en el año 94 cuando el weón era un potrero. O sea, era así, te juro, no había nadie, estaba yo nomás. Y entonces estoy muy contenta hoy día porque para mí estar en Teletón es una devuelta de mano. O sea, de gancho. Sí, porque no soy tan weona, ¿cómo le voy a pasar lo...? Y bueno, disculpa, ¿hay mamás y papás esta noche acá o no? Sí, sí, sí. Oye, tú lo decís con una felicidad, te juro corazón de, bueno. Para ti, ¿por qué estás tan feliz de ser mamá? Como que no entiendo ese... No es normal, está bueno. No, es que, ¿sabes qué? Sí. Bueno, como buena mamá estamos como todos cansados. Como que ustedes están cansados. Dos cosas importantes que no se les puede olvidar a los papás hoy día. ¿Qué es? Cooperar en 24.500-03. Lo primero... Lo primero, lo primero. Y lo segundo es pagar la cuota, weón, del curso. Oye, disculpa, pagaron la cuota. Es que yo estoy hasta acá con la... Yo te juro como que sueño y siento que la tesorera se me va a aparecer, weona. Como que es como una pesadilla, ¿o no? Lo que más detesto yo es el WhatsApp del curso, weona, que es enfermante. No, es de un desagrado porque nos falta ya, la tesorera de la mañana. Hola papi, todas las mamitas, pagaron la cuota y todo. No, nos falta el weón que dice, ¿de cuánto es? La dijeron en marzo, weón. O sea, después la otra dice, no, y le vamos a regalar a las profesoras. No, ya hay paseo. Y se mete otra mamá diciendo otra weón, nada que ver. Que era como, oye, la semana pasada, ¿qué hicieron? La semana pasada, ¿qué hicieron? Ya pasó caleta. Después se mete esa mamá que pregunta por el libro. Mi hija leyó un libro que se llamaba El moco de Clara. ¿Sabes qué es súper bueno el libro? Pero yo no quería saber cómo tenía a Clara el moco. O sea, no me, encuentro que es demasiado íntimo. Encuentro que es demasiado íntimo. Y por el otro lado, tengo a mi otro hijo porque yo tengo dos hijos. Tengo uno de seis y tengo una de, Pame, disculpas ahí por ahí. Pame, me podría ir a prestar tres dedos que tiene ocho, weón, que no. Gracias, que sí. Es que yo, oye, que de verdad, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mis hijos cumplieron más de cinco y me cagaron. Yo no puedo hacer nunca más el número. Y... Está bien. Ríanse nomás, tranqui. Estamos aquí para eso. Entonces, bueno, en el curso de mis hijos decidieron hacer un paseo. Y en el paseo están todos como, ay, yo no quiero cocinar, no quiero hacer nada, no quiero en la parrilla. Y le dije, ¿sabes qué? Yo me encargo de la parrilla, no se preocupen. Y todos me miraron como, ¿qué? La maldita lisiada. Y yo, sí, yo me voy a encargar de la parrilla. Y sí, porque yo soy como mamá navaja suiza, ¿cachai? Sí, yo te tengo tijeras, bueno, podadoras, hasta te depilo, lo que queráis. O sea, de verdad, muy multiuso. Muy multifacética. Entonces yo como soy mamá parrillera y todo, yo, ¿qué es lo que hago? Yo le dije, tranquilo, déjeme a mí la parrilla. Yo trago la carne, te acomodo el carbón en la parrilla, guana, sí. Y si se te cae una longaniza, te la voy a recoger y te la voy a pasar. O sea, conmigo pa' todas. Y yo encuentro, ¿sabes qué? Cuando uno no es mamá, cuando yo no era mamá, era una mamá toda raja, guana. ¿Le ha pasado eso, no? Cuando uno piensa que va a ser mamá y después termina siendo de otra forma. Entonces a mí me pasa que efectivamente yo, antes era como la tía entretenida, llevaba los cumpleaños y toda la gente, uh, pasando de la raja. Los niños jugaban conmigo porque yo era como la tía entretenida. Y yo jugaba con ellos a lo más, pa, tía, devuelva la oreja. Pero de esa no pasaba. Te juro, pero una cosa poca también. De hecho, oye, te cuento algo que nos pasó acá atrás. Viste que están todos bailando y nosotros estábamos bailando atrás. Y yo me gusta bailar la maociña, po. Entonces estábamos ahí con el coronel Valverde, con el flaco, ahí tan, tan, tarán, tarán, pa. Y me eché tres sonidistas, weón, atrás. Bueno, pero para qué se ponen detrás míos, no. Bueno, y te digo como todo este proceso como de ser mamá, porque yo quise ser mamá. ¿Cómo se le ve, weón? Quise hacerlo y todo. Entonces, bueno, tengo estos hijos que la verdad es que no me ayudan en nada, weón. Porque, sí, o sea, ¿a ustedes les ayudan a su hijo o no? Ya, pero ustedes tienen, no sé, Viñuela tiene 426 hijos. Exacto. Hasta ahora, fantástico. Pero la mayoría de ustedes tienen, no sé, 2, 3 hijos, pero tienen dos manos. Acompáñenme a leer esta triste historia, ¿sabés? Es que son weónes, no. Ya, igual yo no quiero como van a gloriarme porque siento que igual estamos como en familia. Pero yo para mi hijo soy como una super heroína, ¿cachai? Como de Marvel. Yo soy mamanca. Ah, no, qué fuerte, qué fuerte. Voy a tomar agüita, ¿ah? Aplaudan nomás. Vamos, gracias. Vamos, Lady García, vamos. Bravo. Sí, porque yo no puedo aplaudir así, no se me escucha. Vamos, vamos, dele. Aplaudo, aplaudo con la raja, me la dije, morá. No es fuerte. Y te digo, entonces, esto ha sido todo un proceso. El otro día mi hija mayor me dice, porque para ellos, como ellos nacieron, me vieron así siempre. Entonces me dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, mi amor. Cuéntame, ¿tú no tenés mano? Dije, hija, eres muy chica para consumir drogas. Ah, no, 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 le dije eso. Le dije, muchas gracias. Bravo. No, no, no fue así, no fue así. Le dije, bueno, ella, le dije, mira, por una parte, ¿sabís qué? Me dio tranquilidad. Me dio tanta tranquilidad porque quiere decir que el ojo izquierdo que yo le había pasado a rozar, ve bien, ¿cachai? Como, ajajaja, muden a una guagua, pues, weá, mudenla, firmenla con una mano. Me vais a creer que yo lo hacía así y mi marido me pedía ayuda, weá, tenés que ser como el hoyo. Encuentro yo. Entonces, bueno, pero todo ha sido muy bonito. Yo vengo de una familia muy tradicional. ¿Ustedes tienen familias tradicionales también o no? No las tengan, ya está pasada de moda esa weá. No tener hijos, ya está pasada de moda todo. Yo vengo de una familia súper tradicional. Imagínate que mi esposo le pidió la mano a mi papá, mi papá se la vio. Muy fuerte. Con retraso acá también, fíjate. Con retraso, pero bueno, ¿se entendió? Pero muy bueno. Oye, muchas gracias. Un aplauso fuerte. Estaba haciendo el aguante. En teletón hoy día. Disculpa, ¿alguien se ha hecho la vasectomía acá o no? Sí, sí. ¿Te la hiciste o no? Viñuela, viñuela. Sí. 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 ¿Cuántos hijos tú tenés? Quince. No, cuatro. Cuatro. ¿Cuatro? Sí. Me la tuve que hacer. Sí. Dos más, dos más. Ah, no. Carleta, qué bacán. Igual es bonito tener familia grande. No, yo como que dije, ¿sabéis qué le dije a mi marido? Ya basta de estupideces. Creo que con dos es suficiente por una persona que tiene una mano, güey. Me parece que ya estamos con la cuota. Y recorrí lugares, como que dije, mira, veamos dónde lo podemos hacer, todo. Y decidí hacérsela yo. Así que un día la agarré, ¡pah! Le dije, ¡ah! ¿Alguien quiere hacérsela hoy día o no? Que está gratis, güey. Oye, qué operación más sencilla esa güey. ¡Ah! Una operación tan sencilla, tan sencilla. Te juro, fue muy sencillo porque él entró a la cuestión. Entonces, qué sé yo, me llama. Yo lo dejé en un lugar que me quedaba cerca de un centro comercial. En una clínica que yo no soy buena, ¿cachá? Entonces, yo dije, lo van a tener anestesiado ahí y todo. Y yo, ¿qué hice? Lo dejé y me fui a comprar. A la media hora me llaman. Me dicen, señorita, señora Jennifer, su marido ya está listo. Y yo, ¿cómo va a estar listo si se operó? Sí, me dice, está listo. Y le dije, señorita, es que yo no puedo ir porque me faltan cuatro pantalones por probarme todavía, güey. Dos chaquetas. Y encuentro que se aprovechan que lo tienen ahí y lo tienen piola. ¿Por qué no se lo alargan un poquito? Como que igual de repente puede ser buena idea. Bueno, y hay cosas muy bonitas, hay cosas muy, muy bonitas de esta operación que son los efectos de la vasectomía que yo por eso les recomiendo, chiquillos, que hágansela. De verdad que sí. Uno de los efectos, ponte tú, que él ahora reconoce los colores, güey, es muy bonito. Reconoce los colores. Ahora, ponte tú, el güey se enferma. No le da ébola. Se resfría, normal. Porque al hombre le da... Se mueren cuando se resfrían. En cambio, nosotras, chiquillas. Es verdad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, y lo más bonito es que ahora el güey como que no mea, ¿caché? Tira pato purific, así como que te hace todo en uno. Y él es súper futbolista. Entonces, como es pelotero y es futbolero, lo que él hace es que ahora tiene hartos amigos que son, que están con vasectomía. Entonces, hacen el grupo de los con vasectomía y los que juegan pádel. ¿Caché? Son como los dos grupos que se arman ahora. Muy bonito. Yo encuentro, y la operación es una güeya tan sencilla. En cambio, a nosotras, a las mujeres, todo nos duele. ¿Sí o no, chiquilla? Sí. Depilarse duele. ¿Le ha pasado que le pasen a rozar los labios? ¿Cómo te queda la boca hinchadísima? Y la zona... ¡Ah! Muy bonito. Oye, y otra de las conversaciones muy bonitas que tuvimos cuando se cerró todo esto, fue como que mi marido me dijo, ¡guau! Me dijo, no puedo creer que se acabó mi linaje. ¡Mi linaje! ¿Con cuero lo reconoció el papá? O sea, como que... ¡Qué linaje! Pero mira, y antes de retirarme de acá, porque, bueno, va a ocupar otra gente en la casa, algo muy bonito que espero que se queden con esto, porque el humor también es reflexión. Si tú tienes una taza sin oreja en tu casa, guárdala, porque podría ser yo. ¡Muchas gracias, queridos amigos, amigos y amigas! ¡Ya! Yo me voy a depositar, ¿no? Usted... ¡Ah, chao! Yo me voy a depositar. ¡Chau, chao! ¡Ley! 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 ¡Ley!